Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, Antonio Galifayat, gobernador de Puebla y Luis Bancerrato, alcalde capitalino, encabezaron la ceremonia del 70 aniversario de la creación de la Escuela Militar de Sargentos, donde se norman, forman y se forjan mujeres y hombres que son la columna vertebral del Ejército y Fuerzas Aéreas. Por ello, considero que México tiene su más firme valorte en la lealtad, la capacidad y el valor del Ejército mexicano. Los poblanos estamos muy agradecidos por su labor, pero también han sido fundamentales para garantizar nuestra seguridad. Con imágenes de Edgar Ramos, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.